La oposición de la oposición, ellos dicen que al presidente de ley hay que votarle todo, aunque sean leyes institucionales, en función de lo que se viene debatiendo a nivel nacional. En contraste, ¿por qué ganó las elecciones? Usted ganó las elecciones, ¿hay votación selectiva, hay democracia selectiva? ¿Cómo interpreta usted esto de que la oposición pide una cosa a nivel nacional y algunos simbiotos no hay cosa? Mirá, hay una cosa que yo no voy a perder nunca, que es la coherencia. Primero el respeto por otro poder, el respeto con la opinión, pero claramente cada uno tendrá que, en el marco de su conciencia, en el marco de su análisis individual, si realmente está representando lo que votó la gente. Muchas gracias.